Mira, para que sepa, las que tiene que coger, tienes que tocarle, y por ejemplo, a esta parece que está muy grande, pero necesita que esté más llena. Tócala, tócala. O sea, que aunque sean grandes, no hay que cogerla, porque a lo menos están vacías. Exactamente, esa es la que tendría un tiempo para llenarse, ¿vale? Y esta sí, o no la cojo porque es pequeña. Esta está llena, eso supone. No, pero que se vea el condón bien lleno de cipotes. ¿Por qué tienes que hablar así, cojones, tío? Tú hablas peor, tú no me acuerdo hoy, aquí. Yo creo que las que cojan me vas a poner pega. A ver. Aunque sea canijita, pero se ve que está llena. ¿Por qué tiene pintura? No es pintura, es del árbol a lo mejor, ¿no? Pecha de mosquito, es verdad, tío, aquí es horroroso. ¿Eh? Mira. Sí, en peta. En peta, tío. Si hay humedad, lo normal son los mosquitos. ¿Y sabes cómo cortarla, no? ¿Cómo cortarla el qué? No, cómo cogerla. Arrancado, ¿no? No, no, tira ahí que es el ojo de la mata. Le mete la uña. Ah, ¿y se abren? ¿Sí o qué? Pero no apartas el tallo. Ah, el tallo no se puede tocar. No, que tienen que seguir andando, tónde. Pero ni quiera que se arrancaban, picha, pues menos mal que no me ha dado por arrancar ninguna. No, por lo que he dicho, pues estaba viendo que iba a meter mano ahí. Venga, empieza a coger, no está mal listo. Bueno, pues vamos a empezar a coger. ¿Y qué pasa si se coge una que a lo mejor no está del todo bien? No, no pasa nada, se come. Pero ve, esta es una lantera. Mire. ¿Eh? Esto que lo habrá solucionado, que no vaya a empezar a poner pegas. Aquí yo me estoy cargando. ¿Para qué te he dado a ti la bolsita? Que la tiene en el sieso. En el sieso tengo más cositas que la bolsita. Oye, aquí están todos amigos, ¿han venido? ¿Te enteras? ¿Están aquí los perritos? ¿Pasa algo? Dios, son como pecajosas las habas estas, ¿no? ¿Y esto cuánto tiempo lleva aquí plantado, tío? O sea, ¿cuánto tiempo tarda esto en crecer? En septiembre, diciembre, diciembre, por ahí. ¿Y lo de aquí que son acelgas o espinacas? Acelgas, ¿no? Los acelgas que ya están yendo a los tallos y ahora estoy quitando. Dios, hace pelete, cojones. No, si te mueve no hace pelete. No, si te mueve no hace pelete. No, no.